Vámonos con Strix, así un pic de una vez, vamos a esperar por lo menos unos 5 segunditos antes de que se pongan a llorar Y... No Si No hice salirse No hice salirse Ahorita la pregunta del millón, ¿va a ser qué? Yo soy el putaku, no, una cosa a hacer es mirar anime Ya Otra cosa es... ¡Nia, mia, oní, que déjame! ¡Mierda! ¡Déjate de mamadas! Listo, ya, perfecto ¿Cuántos cc necesitan para matar un Terminus? ¡Uuuh! ¡Muta vida! Ok, ok, para Para No necesito más curación, para ¿Para cuando el video no porte con canico? No puedo hacer revenge porn con canico porque yo todavía lo quiero Entonces no puedo hacer el porno de venganza Sniper es la cochina más grande que hay ¡Upa! 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 No señor, no, no, no Eso a mí no me gusta No me gusta eso ¡Ey, ey, ey! ¡Calma! 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 ¡Uy, lol! ¡Uf! ¡Puta vida! ¡Que no! Cuando yo digo no es no ¡Ay, juega! ¡Puta vida! ¡Me cago en...! ¡Ah! ¿Qué es eso que me mandó Helicita? Cumbia se mamut No más, no más No importa, no importa Todos cometemos errores Todos cometemos errores ¡Ah, ya se le subió la fama! ¡No le lame el ano a sus viewers! ¡Y no le lame el culo a su audiencia, we! ¡Se le subió la fama! ¡No hace todo lo que yo digo y no me chupa el ano! ¡Ah! ¡Se le subió la fama, we! Estoy más que seguro que me va a matar Porque no sé apuntar con esta mierda Demos un segundo Eh, gracias ¿Listo? ¡Mierda! Este juego está tan bueno Este juego está buenísimo Está buenísimo, oigan No, en serio Está buenísimo este juego Está buenísimo Pero buenísimo Está buenísimo Vamos, vamos los dos Vamos con los dos, maguita Vamos los dos Vamos a ver a quién encontramos Y no le pegamos Vamos, 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 vamos Oh, nice Ay, este Rock tiene Tiene el cerebro firmemente pegado a su bolivicio anal Por no decir qué piensa con el culo Por favor, por favor No seamos groseros Y el 4K, just Tengo claro No se puede Perrito, qué puto se espera ¿Qué quiere de la vida? ¿Qué hace? Ah, ok Ah, 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 bueno No, bueno No, bueno No, bueno Ah, a la verga, no No, güey, no me pegues Pinche zorra Quédate quieta ya Quédate quieta ya Quédate quieta ya A la verga No, no, no Espérelo Espérelo, espérelo Espérelo Está recargando Uy, malparido Me la hizo Get that puzzle, bitch Bitch, boy Esa mierda Están viendo para acá, muchachos Piñata Piñata Muy bien Eso Uy, como le pega el niño a la piñata Tan juicioso Mierda Creí que alcanzaba Creí que alcanzaba Creí que alcanzaba ese daño Upam Acaban dos, 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 dos Un poquito más Ay, a la verga No, sí, sí, sí Güey, sí, güey Sí, sí, sí Seguimos jugando Seguimos jugando Sigue vivo, sigue vivo Pégale, pégale, pégale Eso, está por acá No, 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 güey Está por allá Eso, eso Me encanta Me encantan las nueve Antinobios de este juego Sinceramente Excelente mecánica Vamos a parar el juego Durante unos tres segundos Y luego de eso Vuelven a jugar Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Muy bien Uy, ahí están dos Ahí están como que dos No, ya no tengo visión Ok Esperen, esperen, esperen Acá, acá como que sí Acá sí Yo Voy a llevar vuelticas Así que no No me aguanto No me aguanto No me aguanto Quítame esas estupides ¿Listo? ¿What? ¿What? Hitbox es real La hitbox es real Muchachos Es real, güey Upa No, no, no No, no, no No, no No, tranquilo Tranquilo, tranquilo Calmación Calmación, hombre Calmación No, no, no No me salte por la ventana Muchas gracias Además de eso Me dejó las potas adentro Uno de vida, papi Completamente calculado Yo lo tenía calculado Llámeme genio Lo sé Lo soy Me puede rushar facilito A ver Vamos a empujarlo un poquitín Por acá ¿Dónde está No sé si a mi amigo No sé si a mi amigo No sé si a mi amigo le gusta La verga Está en una aplicación Para encontrar verga Y tiene siete hombres dispuestos A darle verga Oye, sí Creo que no le gusta la verga ¿Sí? No, 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 no creo Ay, será Hicueputa, hombre Chúpelo Hicueputa Chúpelo 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 Ay, no Marica Es muy en serio Huevón Es muy en serio Que me vienen con esta pendejada En serio ¿Cuántos necesitan Para matar a un marica pájaro? Creo que Ganó eso Dos, tres veces Uy, marica Menos mal puedo hacer esto Upa Ey, what What Alguien me explica Cómo funciona esto Y por qué no le pegó Miren esto Miren mi pelo Hermoso, ¿verdad? Churquitos lindos Eh, estudio en la nacional Just no Porque no sé tirar piedras Vean que no sé Jugar con Inara ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, papito? Increíble la comunidad 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 Ya se ven las Uy, perrito En las esquinas Eso, eso Eso De pelea De pelea, papi Eso Bien, bien, bien De pelea Así me gusta Bien, bien, bien Así me gusta De pelea De pelea De pelea ¡De pelea! ¡De pelea! ¡Me encanta esa pelea! A ver, péguenle, péguenle, péguenle ¡Ay, estos animales de monte! ¡Ay, esta gente tiene un derrame en la puta cabeza! ¡Péguenle! ¡Péguenle, idiotas! ¡Péguenle! ¡Qué tan difícil es! Está completamente estuneado Ustedes la miran como ¡Ay, no, no, no puedo pegarle! ¡Soy estúpido! ¿Qué pasó? En el canal, apenas saquen Battlefield V y Anthem Van a empezar a llorar, a decir ¡Ay, ya está en Colombia! ¡Ya no quiero jugar! Porque va a estar jugando un montón de esos dos juegos Esos dos juegos se ven divinos, hermosos, sabrosos ¡Qué asco de ser! Es un fanático del anime, también me gusta ¿Cómo es que se llaman? Ladybug Sí, es un excelente anime Es un excelente anime Es muy bueno Al igual que también que Clifford Muy buen anime, desde 10 La trama es buenísima, hay muy poco fanservice Y van siempre como tal a la temática principal Buenísimo Yo no entiendo por qué Esas estupideces que se las pasan dando ¡Uf! Backyardigans no me gusta mucho La aplicación de musicales Adentro de la trama No me mata fanservice Más o menos No me cautiva, para serles sinceros Pero... Me aguanto ¡Lul! ¡Lul! ¡Ligencita! Casi le pega Casi le pega Casi se la zampa Va bien a ir por acá ¡Ay! Casi se la pego Cabrón Vení pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá Vení pa' acá Ven... Ok Tres putas horas de una partida perdida Pero mira Por lo menos Toma una Will of ¿Qué más necesitan en la vida que un Joss Tapride? ¿Ah? Es un Joss con un tapabocas de arcoiris y corazoncitos en la cara ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál jugo te gusta mucho y cuál no te gusta para nada? A ver si con preguntas maricas se llegan... Si llegan los Lutz ¡Daniela! Eh... El jugo que más me gusta es el de Guanabana El que menos me gusta es el de Zanahoria Lo detesto con todo mi puto ser Los directos Joss ya son tan gays porque Joss probablemente tenga verga La verga son para maricas Sí, efectivamente Todos los días ¡Ey! 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 ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Usted se va! ¡Usted se va! ¡Mi mierda! ¡No! ¡No! Eso sí no Eso es trampa Si no se deja tirar es gay Y... Me lo pensé bien Hablé conmigo mismo Y dije Fernando debes dejar Palais Porque gracias al Palais Perdiste la virginidad Así que me quedaré en el juego Así que me veré de vuelta en Ranked El Platino 2 Rata está de vuelta Vale perrito ¡Qué rico! No pero sí ¿Para qué tengo que saludarlo? ¿Me va a dar plata? ¿Me va a dar algo? Deme razones para hacer lo que usted me pide Yo soy administrador de empresas Y además de eso Youtuber No puede existir un ser más codicioso Por el dinero que yo No existe No hay No puede haber No puede haber ¡No puede haber! ¡No puede haber! Gracias por ver el video.